Dani Segura para MMA Junkie y Hablemos MMA aquí con Aileen Pérez, que hace su debut en UFC. A unas horas ya estamos de su debut. Primero que todo, Aileen, bienvenida. Hablemos MMA. ¿Cómo estás? Tu primera semana de Fight Week ya está hecha. Lo único que te queda es dormir y pelear. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, porque acá es de noche. Esta semana la viví grandioso. Estoy cumpliendo un sueño. Siento que hice todo bien esta semana. Y bueno, falta la frutilla del postre que es llevarme la victoria mañana. Siento que hice los papeles 100% satisfactorios. Sí, y oye, como había mencionado, usualmente yo estoy acostumbrado a entrevistar peleadores o a principios de la semana de la pelea o antes de la semana de la pelea. Esto es un poquito raro para mí. Ya hiciste tú el día de medios, ya cortaste peso, hiciste el pesaje de las mañanas, el pesaje ceremonial. Vuelvo y menciono, nada más te queda dormir y ya pelear. ¿Cómo ha sido tu experiencia lo que es lidiando con UFC y lo que trae todas las diligencias de un Fight Week de UFC? Me siento que merezco estar acá en este lugar donde estoy, por todo lo que vengo entrenando hace años y por todas las peleadoras que me he enfrentado en lo que es Sudamérica. Siento que estoy en el lugar correcto y mañana van a esperar un gran show mío, como lo hice todo este tiempo, toda esta semana acá en UFC. El corte de peso lo pasé bien. De hecho, no corté mucho peso porque pelearon una categoría encima de la que acostumbro a pelear. Me cambiaron a rival a ocho días antes de la pelea. No fue problema para mí porque entrenamos todas las modalidades al 100% con mi equipo. Y estoy muy confiada que la victoria me la haya llevado en el primer round. Súper. Sí, excelente. Y oye, mencionas tu primera pelea aquí con UFC. Usualmente la mayoría de eventos se hacen en las Américas, en Estados Unidos. Este es el primer evento que se hace en Francia de UFC. ¿Te gusta viajar y ir a otro país a pelear o prefieres más o menos quedarte en la misma zona horaria? Pues porque obviamente el irte a otro continente pues trae no otras cosas, otras dificultades, pero me imagino que a la misma vez ser parte de una cartelera histórica debe ser algo muy chévere para ti. Sí, de hecho, debutar en una cartelera histórica con estas figuras que van a pelear en Estelar y Coestelar y entre otras las carteleras principales es muy interesante. Debutar acá y ser la argentina que abre el evento para mí es un wow. Fui la primera persona en subir a la ceremonia, en levantar el show. Ya con eso creo que gané. Me siento hecha. Sí, sí, definitivamente. Y Ailín, cuéntame, me mencionas que esta pelea es en 145 libras, una categoría por encima de lo que estamos acostumbrados de verte. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué 145? Porque yo iba a pelear con Sara Fein, que ella pelea en 66 kilos, e infelizmente hace 10 días se lesionó y bueno, después me colocaron a otra peleadora y quedé yo como la local, digamos, que tenían que conseguirme otra peleadora y Stephanie Egger aceptó hace 8 días. Que bueno, son mis felicitaciones a Egger por haber aceptado la pelea, pero también qué pena por ella por agarrar una pelea tan corta a una persona que viene a arrasar el mundo del UFC y bueno, va a ser show de mi parte. Sí, sí. Y en cuanto a estilos de la pelea, ¿te gusta el cambio y la nueva oponente, Egger? Sí, me gusta debutar con ella porque es una peleadora que es más completa, entonces tiene más recursos que Sara, entonces me va a hacer llevar a otros terrenos y voy a poder mostrar más mis cualidades, cómo soy como peleadora y eso me gusta, es una propuesta interesante para mí, el hecho de trabajar bajo presión es donde saco mi factor sorpresa. Súper. Y bueno, pero me imagino... Y si estoy acostumbrada a viajar en un país y te respondo la primera pregunta. No, nunca viajé a otro continente, el primer día sentí el cuerpo muy cansancio, de hecho tuve que descansar porque no podía ni andar, tuve retención de líquido en mis piernas y a partir del segundo día donde ya recuperé energías, retomé todo de vuelta y estuve en peso muy temprano, necesité cortar más de dos kilos. Y si estás bien, por eso te digo que siento que estoy haciendo todo bien, que falta ganar la pelea y con eso ya me voy, hecha a mi país. Sí, sí, súper. Oye, y algo interesante que noto es que mencionas que ya estabas lista para este tipo de oportunidad, ya pelear en las grandes ligas y te veo contenta, no te veo muchos nervios, sino más bien mucha felicidad ya de treparte en ese octágono. ¿Desde hace cuánto tiempo has estado soñando de este momento? Porque obviamente debut de UFC es muy especial para todos los peleadores. Sí, aparte de destacar que soy la argentina número dos y soy la primera en firmar desde Argentina, porque todos los atletas argentinos que han firmado lo han hecho de otros países y están viviendo afuera actualmente. Tuve la oportunidad de firmar estando acá en Argentina con mi hijo y eso me hace ser especial. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Sí, no, desde el momento, o sea, algo muy especial para ti. ¿Hace cuánto tiempo has estado ya soñando de este momento, de esta oportunidad? Sí, soñé con subirme a la jaula cuando la vi a Ronda Rose cuando le quebraba el brazo a todas las peleadoras con su yudo extraordinario y la vi a Holly Holm que le metió una patadota en la cara que yo de hecho tengo una patada similar. Desde esa patada empecé a soñar con el UFC y no pasó mucho tiempo y estoy acá hablando contigo. Sí, eso fue en el 2016, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ahí ya estabas... ¿Antes? Antes. Antes, ajá. Ahí ya estabas peleando como profesional o en qué... No, ahí estabas siendo profesional pero en la modalidad de sandá. Yo estaba volviendo... Fue en diciembre más o menos, 30 de diciembre. No me acuerdo la patada porque yo estaba volviendo de Chile. Había competido con una peleadora de sandá muy buena y a los pocos días noqueó Holly Holm a Ronda Rose con una súper patada y yo dije, ahí tengo que estar yo. Con las mejores del mundo. Sí, sin duda un momento histórico, un momento gigante en las artes marciales mixtas femeniles. Y oye, ya a futuro me imagino que te podemos esperar ver en 135 libras, ¿cierto? Sí, yo firmé contrato en 135. Ya. Solo que me habían ofrecido esta pelea para Sara. Claro. Pero bueno, Sara se lesionó, se mantuvo la categoría y ahora Stephanie aceptó la pelea. Sí. Claro, sí, complicado llegar y cortar peso con poca anticipación. Y oye... Sí, eso es lo que dijimos. ¿Perdón? Eso es lo que contamos con mi manager. Que nosotros no nos pueden exigir el peso ocho días antes cuando nosotros no tuvimos inconveniente en nada. Íbamos muy bien. Fue ella encima la que tuvo problema con antidoping. No fue nuestro problema. Nosotros hicimos las cosas bien. Y las vamos a seguir haciendo porque somos muy responsables y profesionales. Sí. Sí, definitivamente. Oye, y algo también que me pareció curioso. Vi que hiciste una entrevista con UFC Español. Y de pronto la gente que hace su debut con UFC, de pronto se reservan un poco, son un poco tímidos en decir ¡Ey! Yo quiero el campeón. Obviamente tú entiendes que te viene un proceso por delante. Eso lo mencionas en la entrevista con UFC Español. Pero no tienes ninguna timidez, ningún miedo de dejar saber tus intenciones de ¡Ey! Yo quiero a Amanda Nunes. Esa es la peleadora con que me quiero fajar a futuro. ¿Por qué eso? Una, porque es la mejor. Y yo quiero ir con la mejor. Tal vez no sea el momento este, pero no voy a perder oportunidades. Yo no vine a jugar a las cartas. Yo vine por todo a UFC. Y algo que destacar, la categoría de 66 no existe. Y yo estoy peleando en esa categoría. Así que el sábado voy a demostrar que tengo con qué darle a Amanda Nunes. Sí, y obviamente tú estás en una posición, yo sé que apenas vas a hacer tu debut con UFC, pero siendo una mujer argentina, no hay mucha representación así hispana comparado de pronto a otros países dentro de UFC, aunque hoy día estamos viendo mucho más. Prácticamente de aquí en adelante tienes muchas oportunidades de hacer historia como la primera argentina en tal cosa, al otro, obviamente una de esas sería siendo campeona de UFC. ¿Eso también, el hecho de estar haciendo historia y de representar a Argentina en las grandes ligas, ¿está en mente cuando estás en todos esos procesos? Sí, claro. Como te dije, no tiene ranking la categoría y queremos aprovechar y sacar el jugo al máximo, ya que nos ofrecieron de agarrar esta pelea con Sara. Dijimos, bueno, pero vamos por todo, porque no es mi categoría. Si bien Eiger es una peleadora de 61 kilos, va a pelear en 66. Entonces podemos darle vida a la categoría de 66. Mientras más chicas se sumen, a lo mejor no va a ir a todas. Yo creo que tengo con qué darle a Amanda Nunes. Entonces voy a demostrarlo mañana mismo y la gente que me conoce sabe con qué estoy hablando y los que no me conocen, la mayoría puede criticar o puede decirme, pero sos debutante. ¿Y qué tiene que ver? No tiene nada que ver eso. Yo voy a demostrar con qué. Claro, sí, sí. Oye, entonces te quieres quedar en 145 libras, o sea, 66 kilos. ¿Por un tiempo? Sí, claro. Por un tiempo, sí. Aparte, hace un año y medio que Amanda no defiende su título. Sí. O sea, ¿lo tiene que pelear o lo tiene que entregar? Porque esto nunca pasó, fue histórico. El atleta tiene que defenderlo hasta menos de un año y si nadie lo pide, bueno, pero yo lo estoy exigiendo. La categoría no existe y yo creo que me tienen que dar la pelea. Por eso también es la forma en que entré al UFC, con ruido, para que la gente me conozca y me apoye cuando me tenga que apoyar. Claro, sí. Y claro, la freelance en 66 kilos, pues obviamente mucho más corta que en 135 libras, 61 kilos. Entonces, si llegas a tener aquí un desempeño muy bueno, como planeas y tener una victoria, ¿qué tan lejos te verías? Porque, pues como mencionas, es una categoría donde no hay así unos rankings oficiales. Y si tengo que hacer más peleas para poder llegar a la Leona, yo lo voy a hacer. Estoy preparada. De hecho, me entrené dos meses y medio pensando todos los días en Zara y me cambian la rival. Y yo nunca dudé de mí ni un segundo. Entrené todo y que hoy en día esté peleando con Stephanie o otra peleadora no me va a modificar mi resultado. Mi sueño siempre fue pelear en UFC, no pelear con tal rival. Y para ser la campeona tengo que pelear con la campeona. Claro. Sí, sí. Oye, y algo también interesante que vi fue en el pesaje. Tuviste un baile, no sé cómo se llama en Argentina o ni siquiera sé el nombre en español, pero el twerking, sí. Y vi anteriormente, estudiando algunas de tus peleas previo a este evento, que también has hecho eso en el pasado. ¿Es tradición que para las peleas haces este tipo de bailes o qué? Lo disfruto. Es mi forma de expresar mi felicidad. Aparte, antes de ser fighter, yo era danzarina, bailarina, de reggaetón, salsa y bachata. Entonces, quedé eso en mi sangre. Muchas personas dicen, el que sabe bailar, sabe pelear. Lo disfruto. Es mi forma de expresar mi felicidad. Tengo mis partes de asesina y mi parte de felicidad. La Fiona es así, digamos. La princesa Fiona es una obra que baila, que es muy dulce, pero a la hora de pelearse, se pone firme y va para adelante. Por eso me definen así. Creo que Shakespeare o no me acuerdo quién fue exactamente que dijo esto, pero dijo, nunca le des una espada a alguien que no sepa bailar. Eso mismo. Entonces, UFC y los fanáticos de UFC pueden esperar más bailes a futuro. O sea, apenas está empezando el show aquí de Aileen. Eso es lo que dije en un reencuentro de fans hace un ratito en la calle que no di ni 10% de lo que soy en lo personal y que esperen mucho de mí. Mientras mejor me vaya, más se van a divertir conmigo. Y en cuanto a dentro de la jaula, soy una asesina. Yo sé que a Aileen la voy a noquear en el primer round y la voy a hacer volver a su casa con mucho dolor. Bueno, Aileen, muy entusiasmado de tu debut ahora en unas horas. UFC París este sábado. No se lo pierdan. Una pelea excelente. Un evento histórico. El primer evento que se hace en territorio francés de UFC. Así que, por favor, no se lo pierdan. Y bueno, ahí tempranitos porque Aileen abre el evento con su pelea. Así que muchísimas gracias, Aileen, por tu tiempo y por la entrevista y toda la suerte del mundo en este debut. Gracias a vos. Fue un placer para mí. Les prometo a la próxima dar una entrevista como se lo merecen. Mucho más amplia, con más contenido de Aileen Pérez. Y bueno, les quiero decir que estoy muy feliz que UFC me cambió la vida. Y me falta lo último para volverme completa a mi país, que es la victoria. Y con eso ya, ¡pum! La mujer más feliz del mundo. La mujer más feliz del mundo. Y con eso ya, ¡pum! Gracias.